¡Hola! Bienvenidos a este nuevo videotutorial. El día de hoy vamos a aprender a instalar Microsoft Visual Studio 6. Esto lo utilizaremos para trabajar, compilar y ejecutar aplicaciones en lenguaje C, bajo entorno Windows. Para este caso utilizaremos la última versión de Windows 10, así que vamos a ver. Para comenzar este video vamos a tener nuestro instalador descomprimido. En este caso vamos a ejecutar como administrador el setup. Le damos los permisos de administrador asociados. Y le damos a siguiente. Aceptamos las condiciones. Colocamos nuestro número de licencia. Ese tenemos que dejarlo activado. Si lo desactivamos, lamentablemente no nos va a dejar actualizar. O sea, instalar Microsoft Studio. Le damos a siguiente. Hace la actualización para la máquina virtual de Java. Y ahora nos sale el aviso de que necesita hacer un reinicio del sistema. Así que reiniciamos y volvemos. Entonces, ahora acabamos de comenzar. Reiniciamos el sistema y aparece automáticamente esa pantalla. Si no, pueden cerrar lo que aparezca y pueden abrir de nuevo el archivo instalador. Con eso le va a aparecer esta pantalla. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar qué componentes van a quedar instalados de la versión de Visual Studio 6. Ya que trae varios lenguajes y herramientas que nosotros no vamos a ocupar. Visual Basic no lo vamos a ocupar. Visual 6 sí, ese sí lo vamos a ocupar. Por ende, lo dejamos seleccionado. Visual Fox Pro lo sacamos. X igual. Las herramientas profesionales. En este caso, si queremos usar el debugger o algo por el estilo, podemos dejarlo activado. Se dan cuenta, el espacio que ocupa es muy poco, es muy liviano. Le damos a que continúe. Es muy, muy, muy importante que registren la variable de entorno. Eso va a permitir que puedan compilar. Entonces, es muy importante que se lo dejen chequeado. Hace la evaluación de correspondientes. Nos va a preguntar dónde queremos instalarlo. Que todo esto es lo que vamos a instalar. Le damos que sí. Y ahí comienza a andar el instalador. La instalación en general es muy rápida. Bueno, debido a que, como les mostraba anteriormente, la cantidad de archivos que tenemos que copiar no son muy grandes. Sí, en cantidad puede ser, pero en general la instalación es demasiado rápida. Y ahora vamos a hacer la configuración final. Y hacer nuestro primer proyecto en lenguaje C. Le damos a aceptar. Entonces, después de ya finalizada la instalación de Visual Studio 6, vamos a crear nuestro primer proyecto. Para eso, abrimos cualquier bloc de notas y colocamos un nombre en el archivo que nosotros queramos. Y terminamos la extensión .c. Lo va a asociar de forma automática. Se abre el compilador y podemos proceder a escribir nuestro primer programa. Entonces, en este caso, vamos a hacer el conocido hola mundo. Entonces, vamos. Creemos las instrucciones. Con este botón que tenemos aquí se compila. Crea todos los archivos necesarios. Con eso, recién crea el proyecto como corresponde. Y con lo que tenemos al lado, ejecuta. Y como vemos, ahí sale el resultado. Para cerrar este video, es súper importante mencionar también que el proyecto puede ser creado desde New. Y aquí deberían seleccionar que este es un archivo de lenguaje C. En realidad, pero también podemos hacerlo acá desde los proyectos con Win32, una aplicación de consola. Eso. Hemos llegado al final de este video tutorial. Y sin duda, dejarlos a todos invitados a suscribirse y seguir viendo los videos que presentaremos durante este periodo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!